Hola chicos, Literatura 180, segunda parte de Vicente Alessandre. De las dos etapas en las que habíamos dividido su obra, ahora vamos a ver esta segunda etapa. La segunda etapa que habíamos visto que tenía dos periodos que algunos libros no contemplan, pero otros sí, que es la antropocéntrica, es decir, el centrismo en el hombre, ese hombre que había tenido castigado, anulado, borrado, durante su primera etapa de purismo y surrealismo, y ahora se ha hecho más humano. El hombre sale. Y luego también obras de su vejez. La obra fundamental de este antropocentismo, un título muy bonito y muy humano, muy antropo, que es Historia del Corazón. Historia del Corazón. Escrito entre el 45 y el 54, que aparece en un momento en que la literatura española está teñida de preocupaciones existenciales y sociales. Se intensifica el proceso de rehumanización. El hombre necesita ser importante y admirado en este periodo. Rehumanización en la poesía de Alessandre. El poeta considera el vivir humano, el suyo, y el del pueblo al que pertenece, y se solidariza con el esfuerzo y el drama de ese vivir. Se pone al lado del hombre y dice, voy contigo, ven conmigo. En su dimensión temporal e histórica. El amor, que ya sabes que él lo consideraba como la fuerza emulsionante, lo sigue siendo, considerado como una fuerza congregadora, que congrega, que une, se convierte en el símbolo de la fraternidad de las personas. Como hermanos, nos une, que el amor. En uno de los versos del poema, La oscuridad, dirá, conocer, penetrar, indagar, es una pasión que dura lo que la vida. Es decir, durante toda la vida hay una pasión. ¿Qué pasión? La de conocer, penetrar e indagar. Otro libro de este mismo periodo es En un vasto dominio. En un vasto dominio. En un extenso basto con V mis demonios ortográficos de infancia me siguen apareciendo de vez en cuando. En un vasto dominio. Aleixandre funde las dos etapas anteriores. Es decir, todo lo anterior. El poeta contempla las cosas en lo que tienen de individual pero al mismo tiempo en su relación con el mundo. Bueno, va. En fin, y pasamos a la tercera y última. Tiene rasgos propios y está constituida especialmente por poemas de la consumación. Poemas de la consumación. Consumar es acabar, dar por finalizado, completar. en la vejez. Poemas de la consumación. Escrito con la excepción de un poema entre 1965 y 1966 y publicado en el 68. Otro libro también, pero que no lo voy a poner aquí porque no está en negrita y para el examen ya tienes bastantes con los que hemos puesto, ¿eh? Sería Diálogos del Conocimiento publicado en el 71. Ya nos metemos en la década de los 70. Alisandre reflexiona desde la madurez o si quieres desde la sedentud tanto da lo mismo da sobre el sentido último del mundo y de la vida. ¿Qué es el mundo y qué ha sido la vida o qué es la vida? Y sobre el valor de la propia conciencia y yo ¿qué he hecho aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Y para qué estoy? En poemas de la consumación nos encontramos con una poesía más conceptual más conceptual o sea menos de forma más de concepto de pensamiento de fondo más que de forma y meditativa y meditativa el poeta el poeta canta en tono sereno pero también trágico el poeta canta con serenidad pero también con sentido trágico la consumación de su existir el final de su existir es valiente no tiene angustia para él la muerte será como el fundirse en ese cosmos durante un momento se le otorgó la vida la capacidad de pensar por sí mismo y pasado ese tiempo vuelve a fundirse en esa realidad cósmica que tiene mucho de parteísmo sereno y trágico que se hará casi metafísica es decir entrará digamos dentro del campo de la metafísica de la filosofía en algún poema como diálogos del conocimiento formado por poemas estructurados según un esquema dramático es decir de interlocución donde las voces no son sino monólogos entrecruzados uno que hace un monólogo otro que responde tipo teatro de carácter metafísico estos eran los diálogos del conocimiento que tampoco te lo pongo Alessandro escribe también en estos años retratos con nombre esto ya es digamos aparte en estos años escribe acordándose de las personas amigos o personas notables que lo ha conocido retratos con nombre por donde seguramente desfilan todos los del 27 entre 1958 y el 65 un libro en prosa otro Los Encuentros publicado en 1958 en ambos libros traza unas interesantes semblanzas de los personajes que conoció o del pasado noblados retratos con nombre y también con el mismo cariz de biografías Los Encuentros Los Encuentros Bueno hasta aquí nos han hablado de Vicente Desastre No sé qué le habría parecido todo lo que hemos dicho de él Espero que nos diera un aprobado Ahora va a ser él el que habla ¿A quién habla? A su amigo Damas Alonso Al que escribió otro libro con el que formó pareja Los hijos de la ira Le dice a Damas Alonso dice Tú que me conoces bien sabes que soy el poeta o uno de los poetas en quienes más influye la vida Siento en mí una especie de leonina fuerza inaplicada no aplicada una fuerza leonina una fuerza de león inaplicada un amor del mundo que a mí un amor del mundo que a mí hombre en reposo me hace sufrir o me exalta yo no soy un hombre de activo de actividades de ir por un sitio y por otro no soy más bien reposado reposado quizás también por su inconsistencia física de salud sabíamos que tenía solo un riñón y está padeciendo continuamente enfermedades de ese tipo dice tengo una visión unitaria de la vida combatido yo en una doble corriente se me combate en una doble corriente de un lado un egocentrismo me considero el centro un egocentrismo que hace traer a mí el mundo exterior y asimilar yo atraigo al mundo este yo soy el centro ego yo egocentrismo el mundo lo atraigo y viene hacia mí eso es por un lado y de otro un poder de destrucción en mí en un acto de amor por el mundo creado ante el que me aniquilo es decir por un lado el mundo viene hacia mí yo soy el centro de ese mundo y por otro lado siento una fuerza destructora a mí que es el amor mediante el cual me interro en ese mundo al mismo tiempo que me aniquilo que me erradico que desaparezco en el fondo es absolutamente lo mismo una fuerza de acción y otra de reacción los límites corporales que me aprisionan límites corporales de capacidad física de poder hacer unas cosas y otras no que me aprisionan se rompen se superan en esa suprema unificación o entrega en que destruida ya mi propia conciencia yo ya no existo se convierte en el éxtasis de la naturaleza toda en el triunfo admirativo de la naturaleza toda ¿dónde estoy yo? conmigo ella conmigo yo con ella porque dice por eso el amor personal de persona a persona es decir el individual en mí trasciende siempre en imágenes a un amor derramado hacia la vida la tierra y el mundo ¿cuántas veces confundo a la amante o al amante con la amorosa tierra que nos sustenta a los dos? funde el amor carnal con el amor telúrico a la tierra y con la tierra en el fondo no es más que el ansia de unificación de la cual el amor es como un simulacro el único posible en la vida porque su cabal logro no está más que en la verdadera destrucción amorosa en la muerte o sea el final la culminación de ese amor que unifica lo personal con lo cósmico el momento perfecto total es la muerte cuando uno ya se funde totalmente todo esto de mí lo sabes tú bien aunque nunca te lo he formulado con tanta concreción la conciencia de ella de ello la tengo desde hace varios años sabiéndolo fácil es explicar mi amor por la naturaleza mi sensibilidad para el placer de los sentidos vista oído etc mi adoración mi adoración por la hermosura visible y hasta la mítica de la materia que indudablemente hay en mí la admiración mítica por la materia o de la materia es así como él describe su dinámica interna y lo hace a su amigo Damaso Olorso mira un poemita aunque luego va a venir otro texto de pasión de la tierra de pasión de la tierra estaba en los anteriores en los surrealistas pero aquí este poemita de ámbito del primer gran libro que se titula Adolescencia ¿cómo ven la adolescencia? si eres adolescente escucha con atención a ver si dice algo que realmente te sientas tú identificado si lo siento yo no diré que no sigo vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino repito vinieras y te fueras dulcemente de otro camino a otro camino verte y ya otra vez no verte pasar por un puente a otro puente el pie breve la luz vencida alegre muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir desvanecerse perdona si no lo has entendido mucho a lo mejor es porque yo lo he leído mal te leo este segundo estas segundas cuatro estrofas muchacho que sería yo mirando aguas abajo la corriente y en el espejo tu pasaje fluir desvanecerse acabo este vídeo con esto la forma y no el infinito la forma y no el infinito a ver aquí he puesto a manuscrito al lado al margen he puesto un profe rollendo ah porque cuando he leído esto por primera vez he dicho que he sido yo aquí pues como un ratoncito rollendo algo tan duro que no rasco nada que no logro pero estoy muy a gusto rollendo eso es como cuando te has metido algo en la boca comestible por supuesto y es tan duro que tú ahí con los dientes y llevas cinco minutos y no has logrado arrancar ni una sola partecita pero oye que estás disfrutando que te sabe bien que les prende un sabor y el hecho de ser roído tratado es satisfactorio esto es lo que va a pasar a mí con este texto te estoy diciendo no he entendido casi nada pero me he encontrado muy a gusto a ver si aquí te pasa lo mismo la forma y no el infinito las rosas blancas las de metal pasado las que oscurecen los ojos azules sin las marismas encantan tardíamente la llegada de la noche encantan tardíamente la llegada de la noche las rosas blancas están entre los labios pero no se notan oscurecen las yemas más remotas sin que se sospeche tienen un perfume de frente de grato escorzo de memoria de aquello que pasó que ya está ido que era lo mismo exacto pero no se mide cuando está cayendo la tarde no se nota en los ojos la misma rama curva que llega de tan lejos que esgrime su insistencia como una dolorida sordera como un gesto de ayer que no se ha retirado en la resaca se besarían pálidas fuentes bordes de piedra sin el agua para sentir nacer el cristalino fulgor la paciencia premiada los bellos ojos del fondo que oscurecen que oscurecen un cielo retrasado una juntura de noche resbalada frente a la caída locuatidad sellada frente a todo lo que se dice despedida sin brillo en caja su serenidad fugitiva llego y me estoy marchando soy la noche pero me esperan esos brazos largos sueño de grana en que germina la aurora un rumor en sí misma soy la quietud sin talón ese tendón precioso no me cortéis soy la forma y no el infinito esta limitación de la noche cuando habla cuando aduce esperanzas o sonrisas de dientes es una alegría acaso una pena una cabeza inclinada una sospecha de piel interina extendiendo nosotros nuestras manos un dolor sin defensa una aducida no resistencia a lo otro se encontraría con pérdidos de aquí a aquí más allá nada más allá sí esto y aquello y en medio cerrando los ojos ahobillada echa un ovillo y en medio cerrando los ojos ahobillada la verdad del instante la preciosa certeza de la sombra que no tiene labios de lo que va a decirse resbalando expirando en espías deshaciéndose como un saludo incomprendido besos labios cadencias soledades que aguardan sienten la última realidad transitoria un humo feliz serviría para dormir los recuerdos no no se sabe que el hielo no es piel que la frontera de todo no cede ni hiere que la seguridad es patente se sabe que el amor no es posible pulidamente se mira se ve se presencia adiós la sombra resbala sobre su propia elegancia sobre su helada cortesía sin pena adiós adiós si existieran corazones llorarían si la sangre tuviera ojos las pestañas más lentas abanicarían la ira adiós no flojea el horizonte porque puede quedarse alardea la húmeda transición de sus rectas de su constancia aplomada de su traslación íntegra se besarían imposibles conmuévete vacila como una columna de tela tiñete con un rubor de equinocio pero los brazos no llegan y el saludo es de uno de mí de mí no de la materia sabida ni siquiera de su insobornable belleza que inimite del libro pasión de la tierra oiga y usted ha entendido algo ya te lo dije muy poquito pero es bonito te sientes bien bueno en el vídeo siguiente donde voy a hacer fragmentos vas a tener como yo he tenido una grata sorpresa y es que a Aleixandre se le goza se le disfruta se le saborea ya lo verás cosa que yo en principio había creído que era lo que iba a ser imposible hasta ahora lo que iba a ser y a y y y y y y y y